¿Qué tal a todos? En estas semanas que llevamos de cuaresma y que vamos profundizando acerca de la vida de los santos, hemos celebrado a uno de los grandes santos que han participado en la historia de salvación y que podemos aprender mucho de él y precisamente por eso hoy vamos a hablar de virtudes que podemos imitar de San José, el Padre Adoptivo de Jesús. Y sobre todo refiriéndonos hacia los hombres, ya que así como María es modelo para todas las mujeres, después también San José, después de Jesús, es modelo para todos los hombres. ¿Cuáles son esas virtudes que podemos aprender de él? La primera de ellas es la paternidad. José es el Padre Adoptivo de Jesús que asume esa paternidad que el ángel mismo le invitó a llevar a cabo poniéndole el nombre a Jesús. Sabemos que esa es una tarea de los padres en la cultura judía y Jesús, al recibir el nombre de José, está siendo asumido como hijo. Por eso podemos ver en José esa presencia del Padre amoroso y protector que educa al hijo. Eso podemos aprender de él, la presencia importante del Padre en la vida de cada una de nosotros. Por eso él es ejemplo de paternidad. La segunda virtud que podemos encontrar en San José y que podemos imitar es de buen esposo. Vemos en él dos características del buen esposo. La fidelidad. Sabemos que él permaneció fiel durante toda su vida a María, su esposa. La fidelidad precisamente es uno de los grandes dones que los esposos reciben y se comprometen a vivir durante toda la vida. Y así lo vemos en José. Una persona fiel a María como esposo y también fiel a Dios. Y como compañero. Constantemente vemos en los pocos pasajes que aparece José en la Sagrada Escritura, lo vemos acompañando a María. Tanto en los momentos alegres como el nacimiento de Jesús, en los momentos de duda, pues también aparece José, en los momentos de dificultad, pues también aparece, y también en los momentos de dolor. Por eso vemos estas características del buen esposo, que es fiel y compañero. Otra de las virtudes que encontramos en San José y sus características es la fortaleza y la fuerza. Ese hombre fuerte y sobre todo que sostiene a su familia. En los momentos de adversidad encontramos esa fuerza que protege a su familia. Recordemos ese momento que nos expresa la Sagrada Escritura de cuando busca Herodes al niño para matarlo. Y vemos ahí a José, pues, llevando a María y a Jesús y protegiéndolo de esa persecución. También utiliza esa fuerza para ayudar. Y ahora recordemos a José, pues, yendo durante todo ese proceso hasta Egipto para poder salvar a su familia. También es sensible. Vemos a un San José que sostiene a María en el momento en que estaban buscando a Jesús, que se había quedado en Jerusalén, en aquella ida, en las fiestas que tenían la costumbre de asistir. Y vemos que está ahí sosteniendo a María en ese momento de dolor al no encontrar a Jesús. También vemos a un San José que sostiene a su familia. Por eso esa fuerza, esa fortaleza, la vemos al servicio y al bien de su familia. Otra de las virtudes que podemos aprender de él es el silencio. Normalmente los hombres somos más callados y nos guardamos muchas cosas que vivimos o muchos de los sentimientos que experimentamos. Pero José, ese silencio que él muestra como hombre, no es un silencio estéril o vacío, sino es un silencio que le permite escuchar a Dios, reflexionar y meditar para tomar buenas decisiones. Lo vemos, por ejemplo, en el momento del anuncio del ángel a él, cuando está en silencio meditando de qué va a hacer, qué decisión va a tomar ante descubrir el embarazo en María. También en el momento en que se entera de que Dios está buscando al niño para matarlo, lo vemos también en silencio, meditando, escuchando la voz de Dios, para poder también así llevarla a cabo. Otra de las virtudes que encontramos en San José es el trabajo. Vemos en él a un padre providente, constante, que busca con perseverancia abrirse camino. Recordemos que San José, en el momento que va a Egipto, pues no tiene familiares ahí, y el único que trabajó que él conoce, pues era de artesano, carpintero. Entonces, vemos en él a una persona que se abre camino ante un país extranjero, un lenguaje extranjero, y cómo presenta su trabajo para poder llevar lo necesario el sostén para su familia. Vemos también otra virtud importante, el discernimiento. Vemos en él que no toma decisiones por impulsivas que éstas sean, ni tampoco se mueve por sentimientos, ni busca solamente su propio bien, sino el mayor bien hacia los demás. Por eso vemos que el discernimiento en él es importante. Por ejemplo, ante la situación de María, pues él no solamente se deja guiar por el impulso o el sentimiento que experimenta, sino que busca el mayor bien para ella y para él. Por eso el discernimiento es importante en su vida. Otra de las virtudes que encontramos en él es la castidad y la juventud. Normalmente encontramos en varias representaciones de San José a un hombre ya muy mayor, muy lejos de la auténtica realidad, ya que encontramos que los judíos se casaban jóvenes, por lo cual tanto María como José serían jóvenes cuando se comprometían el matrimonio. Más o menos calculamos que María tendría unos 14, 15 años y José unos 18 a 20. por eso él representa a estos jóvenes que llevan a cabo y asumen un compromiso delante de Dios casándose pues con María. Y además la vivencia de la castidad matrimonial, es decir, ellos son fieles el uno al otro, viviendo en ese permanente amor de Dios depositado en su corazón y amándose desde ese mismo amor. Por eso estas dos virtudes, juventud y castidad, las vemos bien vividas en San José, aprovechando precisamente su juventud y asumiendo con responsabilidad esa fidelidad y compromiso con María. Y finalmente la virtud de un hombre de familia. José siempre ve en la familia pues una escuela de humanidad, es decir, donde va a educar a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, y donde le va a transmitir valores que va a ir aprendiendo a lo largo de su vida, como el servicio, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, la perseverancia, la fortaleza ante las dificultades, y todo eso que vemos ya después en la vida de Jesús, asumidas y aprendidas en familia. Y también ver en la familia una iglesia doméstica, donde pues él va formando, acompañando a su familia. Que estas virtudes que podemos aprender de San José, nos lleven a poder ser verdaderamente hombres de Dios, según también la imagen de Jesús, y que podamos como él, llevar a cabo los proyectos que Dios tiene para nosotros. Gracias y que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.